Saludos mi gente, soy Miguel Sánchez de Libro Moderno Ya muchos de ustedes me conocen y si tú no me conoces Suscríbete a mi canal para que puedas conocerme En el video de hoy vamos a estar haciendo Mermelada dulce De mango, vamos a necesitar Mango, en este caso vamos a estar utilizando Como les dije ahorita, mango Blanco mango del país Puedes usar el mango de tu preferencia, pero en este caso Utilizamos este porque tiene mucha pulpa Así que, si quieres aprender A hacer la mermelada, el dulce de mango Tienes que ver este video ¿Quién no ha probado la mermelada El dulce de mango? Si tú no has probado La mermelada, el dulce de mango Tú estás pecando, así que Si quieres saber como hacer la mermelada Tienes que ver este video, así que Vamos allá Vamos a necesitar mango En este caso vamos a estar utilizando Mango blanco, miren Este es el mango, que es bien pequeñito Bien durito, que sabe bien rico Los mango tienen que estar Maduros, bien importante lo que vamos a hacer Entonces vamos a echar a abrir los mango Cuando los mango estén bien blanditos Entonces se van a colar Y vamos a sacarle toda la pulpa Que va a quedar como un líquido Luego continuamos echándole el azúcar Y se deja enfriar Y eso queda de show Así que acompáñenos a hacer la mermelada El dulce de mango Lo primero que vamos a hacer Me acabo de... La pava se me metió dentro del ojo Y mira como me puso el ojo Ojo rojo Pero la pava Está media alterada Lo primero que vamos a hacer es seleccionar Mira Seleccionar solamente los maduros Los que estén así más o menos pintones Los vamos a descartar Y lo que vamos a utilizar solamente son los Que están maduros Mira si están verdes los descartamos Y los ponemos aquí Aparte los dejamos madurar Y después no los comemos Pero Los que están maduros son los que vamos a utilizar Ver si este está un poquito verdecito todavía Lo descartamos Los que están así verdecitos los descartamos Y solamente utilizamos Los que están así Mira Maduritos, maduritos Ahora lo que vamos a hacer es Una vez tengamos los maduros solamente Vamos a pasarlo al fogón Que los vamos a pasar acá A esta olla A este caldero que vemos aquí Ya el agua está hirviendo Básicamente está hirviendo Lo que vamos a hacer es Vamos a... Mira el ojo, mira el ojo Mira La pava me atacó Lo vamos a pasar aquí Al caldero A la olla que está hirviendo Y vamos a esperar más o menos De 20 a 25 minutos En lo que los mangoces se hierven Cuando se hiervan Vamos a empezar a colarlos Así que vamos a comenzar a echar Los mangoces en el caldero Ahora una vez que ya tengamos Todos los mangoces aquí en la olla Esperamos de 20 a 25 minutos Tan pronto los mangos estén blanditos Vamos a sacarlos de la olla Vamos a colarlos A colar todos los mangoces Para que nos sobre Lo que nos va a sobrar Es como que una cremita Esa cremita Vamos a dejarla que se... Es la que se... Como que se seque un poquito Y le vamos a echar la azúcar Así que tienen que estar pendientes Para que vean como queda Este dulce Esta mermelada de mango Bueno mi gente Acompáñenme Miren como están quedando Estos mangoes Ya están blanditos Mira Los pueden ver aquí Mira Ya están blanditos Ya llevan como... Y están como jajaditos Cuando se empiezan a blandar así Y empiezan como a rajarse Es que ya Ya están a punto de estar Lo que llevan son 15 minutos Y ya están a punto de estar Cuando estén hinchados Y se les raje la cáscara Tenemos que sacarlos Para entonces Colarlos Así que ya saben Miren eso Mira, mira, mira Ay papá De hecho Eso es un manjar literal Eso huele a gloria Mango Mango Es arrepido Pero está a otro nivel De verdad que eso huele Yo jamás pensé que eso oliera así Yo nunca había hecho esto Y esto es literalmente Un manjar Ustedes deberían estar aquí conmigo Para que estuvieran oliendo esto conmigo De verdad que esto es Un manjar Literal Esto huele a gloria De verdad que Esto está a otro nivel Miren eso Mira Miren eso De show De show Bueno Bueno, ahora ya que una vez Los mangos están hinchados Y están cocinados Completos Vamos a comenzar A sacarlos Y dejarlos reposar Por un ratito En lo que se enfrían Luego Vamos a empezar A colarlos Miren esto Miren esto Ahí están los mangos Que ya están hechos Vamos a comenzar A sacarlos Tienen que tener cuidado Porque la cáscara del mangos Se pone bien caliente Miren eso Miren Lo sacamos todo Y luego Empezamos A colarlos Ahora Una vez que los mangos Estén fríos Comenzamos A sacarle La cáscara Como pueden ver Ahí A todos Los mangos Se tienen que tener cuidado Porque puede ser Que todavía Estén un poquito Caliente La cáscara No la boten Porque la pueden guardar Para echársela A las matas Mira como le sacan La cáscara Ahí Mi tía Monchi Está sacándole la cáscara Mira, mira Eso Ves que todavía sigue caliente Sacamos toda la cáscara De todos los mangos Y luego Entonces empezamos A colarlos Miren como quedaron Esos mangos Ya cocinaditos Están hinchados Miren esto Miren Les voy a enseñar uno Por aquí Para que ustedes vean Como están Miren, miren Miren esto Miren ¿Ves? Que están Hinchaditos Se les rompe la cáscara Como pueden ver ahí Hacemos este proceso Con todos los mangos Y luego Empezamos A colarlos Miren eso Mira De show Miren 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 cómo está quedando ahora lo que vamos a hacer es echarle canalita y un poquito de azúcar miren esa mermelada mi gente miren cómo está quedando esta mermelada bien en esto de show de hecho mi gente miren esto era verdad esto es como un puré de mango ahora vamos a echarle la canela y el azúcar aquí podemos ver cómo quedó la mermelada ahora vamos a echarle canela en polvo más o menos una cucharada y media le vamos a echar dos rajitas de canela y dos tazas de azúcar morena y luego lo meneamos y lo pasamos al fogón miren eso qué cosa más rica lo vamos a pasar al fogón ahora y lo vamos a dejar de 15 a 20 minutos y a comer mermelada de mango se ha dicho aquí podemos ver cómo quedó mira este dulce de mango esta mermelada yo me voy a servir un poquito aquí mira en la tacita de mantequilla miren eso mira qué cosa más brutal mi gente yo voy a probar este manjar a ver si es verdad que quedó bueno ahora vamos a probar este manjar esta mermelada de mango miren eso qué cosa más rica hay personas que se la comen solita yo me la voy a comer con galletas expulsadas porque así es que se supone que tú te comas esta mermelada de mango vamos a ver si sabe buena y entre hasta con otra galleta guau y entre ni manda a comprar estaba como para chuparse los dedos de verdad que esto sabe a otro nivel tienen que hacer en su casa si les gustó el vídeo de verdad compártanlo con todas sus amistades suscríbanse a mi canal aquí abajito activen la campanita para que youtube te envíe notificaciones cada vez que yo suba un vídeo será hasta el próximo vídeo mientras tanto yo sigo aquí mira comiendo la mermelada el dulce de mango nos vemos